El Ayuntamiento de Novelda ha recibido una subvención por parte de la Excelentísima Diputación de Alicante para tratamientos de esterilización y control de colonias urbanas de gatos callejeros, por un importe de 3.924,98 euros. Les informamos que el Ayuntamiento de Novelda, a través de la Concejalía de Protección Animal, ha participado en la convocatoria de la subvención de la Excelentísima Diputación de Alicante para esterilización de gatos sin propietario, por sexto año consecutivo, obteniendo una subvención total de 3.294,98 euros, lo que hace un total de 15.856 euros de subvención obtenidos por el Ayuntamiento para este proyecto CES, Captura, Esteriliza y Suelta, en Novelda, desde el año 2016. La actuación objeto de la subvención ha sido ejecutada gracias al trabajo de las voluntarias del colectivo CES de Novelda, que son las responsables del mantenimiento anual de las colonias urbanas controladas en la población, siendo posible, a través de la subvención, atender a 40 gatos, al margen de las propias actuaciones que lleva a cabo el colectivo CES de Novelda durante el resto del año, lo que va a permitir elevar a un 45% los gatos esterilizados en la población. No obstante, aún queda un gran esfuerzo por realizar para alcanzar el 70% de los gatos esterilizados, que es el objetivo recomendado en los proyectos CES. Desde el Departamento de Calidad Ambiental, se considera que ante el incremento de las colonias de gatos existentes en Novelda, con 60 colonias controladas, es necesario efectuar los tratamientos indicados en la convocatoria de la subvención, con el método de cadaptura y esterilización de individuos, de forma controlada, ya que esta actuación ayuda a mejorar la situación de las colonias existentes en la actualidad en Novelda, al igual que permite mejorar el estado sanitario de cada individuo que conforma la colonia. Recordar que el Ayuntamiento de Novelda debe velar por el correcto bienestar de los animales de compañía existentes en el municipio, advirtiendo, a su vez, que no está permitido el abandono de animales en la vía pública, siendo esta acción sancionable, por lo que animamos a un mantenimiento responsable de los animales de compañía, con cuidados periódicos de profesionales veterinarios y un adecuado cuidado y mantenimiento. Recordar que un elevado número de gatos sin propietarios en la calle puede generar problemas de salubridad, malos olores y ruidos en la época de celo o suciedad, lo que conlleva a las quejas vecinales, porque lo que es fundamental es realizar un correcto control de las colonias. Quiero recordaros que, por muy buena voluntad que tengamos de seguir alimentando animales por la calle, porque nos dan pena verlos y ver la situación que están pasando, no es recomendable ni es aconsejable, porque para eso están las voluntarias del CES, que son las encargadas de hacerlo y que saben de qué manera pueden controlar esas colonias. El hacerlo por nuestra cuenta puede provocar problemas, como ya he dicho, de salubridad y problemas vecinales. Así que, por favor, ruego que, por muy buena voluntad que tengamos, dejemos a las voluntarias del CES, que son las que saben cómo hacerlo. ¡Gracias!